Hola, soy Titi. Y yo Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto, y que te va a ayudar un montón en tu repaso de Escuela Sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. ¡Qué felicidad! Por fin ha llegado este momento tan esperado por toda Latinoamérica Unida. Bienvenidos, sean ustedes. ¿Cómo está Titi? Estoy bien, bien acompañado, Massimo. Estamos de vacaciones, hoy estamos bien acompañados hoy día. Hoy día nos apoya y nos acompaña nuestro querido Pastor Remo Díaz. ¡Un aplauso al Pastor Remo! ¿Cómo está, Pastor? Buenas noches, un gusto saludarles a todos los jóvenes que siguen este lindo Espacio Podcast. Espacio joven para toda Sudamérica, Latinoamérica y el mundo. Gracias, Pastor, por acompañarnos, por ser ahí nuestro líder de jóvenes en la Unión Chilena y también por ser nuestra compañía siempre en todos los trimestres, por lo menos en una lección en nuestro Espacio Podcast. A ustedes por invitarnos y agradecerles el trabajo que ustedes realizan. Cada uno tiene su metro cuadrado, pero aquí ustedes trascienden sus propios intereses para poder servir a la Iglesia y nos sentimos muy contentos por lo que ustedes realizan. Así que, muchas gracias por la consideración también de invitarnos. ¡No! ¡Bastro! ¡Usted! Bueno, vamos a partir ya. Vamos a leer los saludos antes de orar. ¿Me parece la Titi? Tenemos saludos incluso de Año Nuevo, todo. Mucha gente que nos quiere mucho y le gusta el Espacio Podcast. ¿A ver, Titi? Por supuesto, voy a leer los saludos que tenemos. Si no me equivoco, este es YouTube. Madeline Mendoza dice, Hola amigos, feliz Año Nuevo. Gracias por compartir con nosotros estas valiosas lecciones. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Saludos para Ecuador. Saludos. El pastor me parece que conoce Ecuador, ¿no? Conozco y estas vacaciones las tenía programadas para ir a Ecuador, pero con esto de la pandemia hemos cambiado nuevamente los planes. Pero ya llegaremos por allá, esas tierras cálidas y lindas y de mucha gente cariñosa. Linda. Saludos Madeline, que el Señor te bendiga. Tenemos otro saludo de Susi que siempre nos comenta, Un feliz año chicos, gracias por sus oraciones. Yo también pondría como al mejor predicador de la historia a Jesús. Estoy igual de emocionada que Titi al estudiar un nuevo folleto. Nos alegra mucho Susi y nos pone muy contentos de que siempre nos des tanto amor. Sí, la Susi siempre nos... Igual que la Jenny, extrañamos a la Jenny. Que el Señor te bendiga Jenny, no sabemos dónde estás. Feliz año nuevo para ti y para la Susi igual. Tenemos un saludo de Mauricio. Alan Fuentes Bustos dice, Saludos chicos, un gran abrazo, muchas bendiciones para este 2022. Y sigan adelante, se les quiere. Oh, lindura. Mira, el capellán Gedeon Ruiz nos dice, Un grato saludo y feliz año nuevo. Feliz año nuevo para ustedes también audiencia. Muchas gracias por seguir este año con nosotros. Tenemos otro saludo de Instagram, de Moiveiling, Moiveiling creo que es. Nos dice, buena buena. Buena buena para ti también. Y Eugiene Punucura nos dice, Jesús en el trineo de Santa. Y mira, hay una respuesta de un tal Matías Bascuñal, que dice, Sí, una referencia a la carátula de los heraldos del rey. Muy bonita, Dios te bendiga. Eso. Bien, muchas gracias por los saludos. Feliz año nuevo para todos ustedes. Que el Señor les bendiga en este nuevo año de desafíos. Y que puedan seguir haciendo más o nuevos espacios jóvenes que nos han dado noticias sobre nuevos campos, que han seguido abriendo espacios jóvenes. Mientras más estudien la Biblia los jóvenes, mucho mejor para todos nosotros. Pastor, ¿nos podrías dirigir una oración inicial? Por supuesto, vamos a orar. Pero antes yo quería también unirme a los saludos de un próspero 2022. Hemos iniciado y ya estamos estudiando la lección, ya compenetrados en este libro de Hebreos. Pero un abrazo fuerte a cada hermano, cada hermana, joven, señorita, que forman parte de Espacio Joven. Vamos a orar. Eterno Padre que estás en el cielo, en este momento queremos tu unción, tu dirección, para que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad, para que la palabra se transforme en un río de agua viva y podamos ser purificados por ella, revitalizados y reanimados. Bendice a Matías, bendice a Titi y también a cada uno de nuestros oyentes. En el nombre de Jesús te rogamos y pedimos amén. Ahora viene Inicia. Vamos a comenzar esta segunda lección de este poderoso folleto que hemos empezado sobre Hebreos que lleva por título El mensaje de Hebreos. Vamos a estudiar el texto de esta semana que se encuentra en Hebreos 8 del 1 al 6. Y si recuerdan el texto de la semana pasada estaban dándole ánimos, ¿cierto? a los creyentes que eran Hebreos que estaban pasando por momentos malos. Si eran hijos de Dios, igual nos surge la pregunta ¿por qué estaban pasando por tanto sufrimiento? Pablo escribe esta epístola para fortalecer la fe de los creyentes en medio de sus pruebas. Él les recuerda a ellos y obviamente a nosotros que las promesas de Dios se cumplirán a través de Jesús y que está sentado a la derecha del Padre y pronto nos llevará al hogar celestial. ¿Cuántos dicen amén? Mientras tanto, Jesús intercede por nosotros para que recibamos las bendiciones del Padre. Por lo tanto, tenemos que aferrarnos a la fe que tenemos en Él hasta el final. De Él vamos a hablar en esta lección de nuestro querido Jesús que está a la diestra del Padre. Los datos de alto impacto como trata sobre los primeros capítulos de Hebreos que son simbolismos, alegorías, tipos de Jesucristo en la historia de la Biblia vamos a hablar sobre las grandes alegorías cristianas que hoy día son populares. Vamos a nombrar un par, ¿ya? Por ejemplo, así como el Progreso del Peregrino que lo nombro en casi todas las lecciones, hay una que se llama Las Crónicas de Hernia. Las Crónicas de Hernia escrita por Cés Lewis es una alegoría con fantasía y magia. Él escribe... Nosotros por las películas conocemos tres tomos pero son siete. Siete tomos en total, si no me equivoco. Son siete. Y Lewis era muy amigo de Tolkien y algunos piensan que Tolkien hacía alegorías pero no. O sea, el mismo Lewis reconoce en sus cartas que él no hacía alegorías. Y hoy día es muy contemporánea y habla sobre magia, fantasía y alegorías bíblicas. Yo la leí personalmente. No la recomendaría pero hay gente que le gusta cosas de ellos, ¿no? No es que esté diciendo algo que no sepa. Me leí un par de libros, me leí libros incluso de Lewis y de Tolkien, pero... O sea, personales de ellos. Pero esta es una de las más conocidas hoy en día. También está una que me llamó mucho la atención que se llama Los Archivos de Anthropos. Y el escritor se llama John White. También es una alegoría cristiana muy conocida hoy en día. Y está hecha para niños. Son seis libros igual que a las crónicas, similar a las crónicas de la niña. Y también está dedicada para adultos. Y tiene que ver también con espadas, con cosas fantásticas y demás. También hay uno que se llama Los Pies de Hinn en Lugares Altos de Hannah Hundra. Esta trata sobre un viaje muy similar al profesor peregrino. Donde una persona sale también y que está siendo gobernada por un caballero llamado... Ah, no me acuerdo por ahí lo tuve. Y esta persona saliendo de un viaje, ¿no? Escapándose de un lugar donde ellos vivían apresados por el miedo. Finalmente se encuentra con Dios muy similar al profesor peregrino. Una alegoría muy bonita, muy contemporánea. También está La Caída o el Atardecer... No, el Amanecer, perdón, del Reino de Jack Black. Esta también es una fantasía. También tiene que ver con caballeros y espadas. Y también están gobernados... Son dos jóvenes que están gobernados por un caballero llamado Lord Phyros. ¿Ya? Y tratan sobre dos niños llamados Leyndad y Test. Y ellos son chicos de granja pero que tienen talento para la batalla y las espadas. Bueno, y ahí se va creando toda una alegoría cristiana sobre la vida cristiana y el enfrentar los miedos y el pecado. También le llamaba Prophet por Larsson. Perdón, escrita por R.J. Larsson para que se vea Chile, ¿no? Y se trata de una niña que no puede entender por qué su creador la llama para ser profeta. Miren qué linda la tesis de la... Se parece mucho a una profeta que conozco yo que me gusta leer. Y yo quería también que no estaba en la lista que había pegado o sea que había encontrado, perdón, pero hay una que se llama The Shack. Yo la... Es muy conocida por la película hoy día. The Shack en la cabaña. En realidad The Shack se traduciría más como La Chosa. Y es una película muy bonita que trata sobre el perdón y el juicio. Y una alegoría súper profunda. En realidad yo se la he intentado de recomendar a personas que tienen problemas con el perdón y creo que le toca el corazón a cualquier persona o que la lee. Pero tiene mucha alegoría así que hay gente que no le gustan esas cosas pero a veces las alegorías así como lo fueron también las parábolas ayudan a entender cosas que quizás no todos entienden. Ahora viene Escribe Vamos a comentar el texto bíblico de esta semana como les decía para que abran sus Biblias se encuentra en Hebreos 8 del 1 al 6 son solamente 6 versículos así que lo voy a leer y después empieza el pastor con su comentario bíblico. Dice así En resumen lo que venimos diciendo es esto tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el señor y no el hombre porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrendas y sacrificios de ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley ellos reciben a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales como se le había advertido a Moisés cuando estaba por acabar el tabernáculo diciendo mira harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente por cuanto él es el mediador de un pacto superior que ha sido establecido sobre promesas superiores ahora sí pastor si tiene un comentario sobre este texto tremendo texto que tremendo texto para nuestros jóvenes amigos que escuchan el programa escuchan este podcast y no son miembros de la iglesia adventista yo quiero invitarles a que ustedes puedan interiorizarse de esto tan bonito en la cual la iglesia adventista cree aquí está el centro de nuestra doctrina el centro de lo que somos el sentido de la iglesia aquí está el centro de todo el evangelio del propósito de esta historia de la redención que comenzó en los cielos antes de la creación del mundo y que tuvo su clímax en la cruz cuando Jesús murió por cada uno de nosotros para cumplir esta historia para que pudiese realmente estar representado lo más importante de esta historia aquí se menciona la importancia de este Jesús como sumo sacerdote desde un inicio Dios estableció un simbolismo para que su pueblo para que su pueblo no fuese tomado por sorpresa para que su pueblo pudiese estar en conocimiento del plan de Dios cuando Jehová dijo que quería morar en medio de su pueblo y que hicieran un tabernáculo allí Dios quería realmente dar una lección que trascendiese los tiempos a fin de no sorprender al hombre y que cuando Jesús su hijo viniese a este mundo para poder cumplir la representación del sacrificio de un animal más también para poder cumplir el rol de intercesor el rol de amistad de abogado el ministerio sacerdotal Jesús aquí cumple tanto como el cordero que quita el pecado del mundo pero también como el sumo sacerdote recordando que conforme Dios lo había estipulado una vez al año el sumo sacerdote debería entrar entraba en la Chequinaj entraba en el lugar santísimo pero ahora hebreos Pablo a los hebreos aquí hay aquí Pablo se está dirigiendo a gente que está familiarizada con esta figura que está familiarizada con este simbolismo les está diciendo aquí está Jesús aquel que ustedes aprendieron por el cual ustedes fueron exhortados cada año ustedes se allegaban a Jerusalén y ahí había un sumo sacerdote que cumplía un rol de conciliación ahora ese ya se cumplió ese es Jesús Jesús nuestro sumo sacerdote que no necesita como necesitaban los sacerdotes de purificación porque él cumplió su sacrificio y una vez una vez para siempre Jesús entró en el lugar santísimo y ahora allí está sentado a la diestra del padre qué magnífica noticia qué magnífica qué magnífico epílogo entre comillas de esta historia en donde el personaje central es Jesús pero Titi y Matías hago un paréntesis porque aquí Pablo recalca algo que es muy importante y que a veces quienes estudian el santuario y a veces nosotros como adventistas estamos más preocupados de la copia que del modelo y todo lo que pasó a partir de la instauración del tabernáculo del santuario edificado por Moisés esto es una copia del modelo que está en los cielos entonces qué maravillosa noticia qué maravillosa noticia les da Pablo a los hebreos de la época es maravilloso lo que nosotros leemos en estos primeros versículos del capítulo 8 de la carta a los hebreos muchas gracias pastor por su tan acertado comentario Mati te gustaría agregar algo si algo bien acotado así como Haskell hace saber en la sombra de la cruz que cada parte del santuario cada ceremonia cada acto cada tela cada figura cada piedra recaen sobre un simbolismo de la obra y quien es Jesucristo yo veo que hoy día tenemos una peculiaridad como iglesia adventista no por orgullo sino que es una peculiaridad porque no hay iglesia que predique sobre un mensaje en un santuario celestial siendo que hebreos 8 5 lo dice de forma textual lo estaba leyendo de dos versiones ahora pero voy a leer incluso de la NTV que es más moderna dice ellos sirven dentro de un sistema de oración que es solo una copia dice una sombra del verdadero que está en el cielo y es muy difícil encontrar yo sé yo sé porque recuerdo de que hay una iglesia china que también hablan sobre este sacerdocio de Jesucristo en el cielo pero quería quizás hacer ese llamado así como a rabito que en una ponencia así pero magistral sobre Halloween habla sobre cómo al final hace una referencia sobre cómo Black Sabbath ataca directamente el mensaje de los tres ángeles si lo quieren buscar en una carátula de un disco que se llama Heaven and Hell que muestra a tres ángeles ociosos jugando las cartas y fumando atacando directamente el mensaje de los tres ángeles aparte se llaman Black Sabbath yo creo que hoy día hay una así como dice el pastor hay una obsesión por lo que es copia por lo que es terrenal odiando a veces lo más importante que incluso uno de los mensajes centrales de la iglesia porque antes de que existiera la Biblia escrita estaba hecho el santuario y vemos que aún después de la Biblia escrita uno de los símbolos más importantes de toda la historia de la Biblia hasta Apocalipsis es el santuario que hace referencia completamente a la obra y quién es Jesucristo eso quería decir muchas gracias Mati yo igual voy a acotar así por poquito que al principio en el versículo 1 dice tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos o sea hace énfasis en tal sacerdote porque no es un sacerdote común o sea no estamos hablando de un sacerdote que se puede comparar con uno que está aquí en la tierra sino que es Jesús el único que cumple ese rol de ser tal sumo sacerdote lo otro es que bueno recordar lo mismo que decían ustedes que es solamente una copia que no le hace honor al rol real que hace el Señor en el cielo si se dan cuenta aquí lo exalta mucho me gustó mucho este texto por cómo exalta al Señor y le da así como la importancia de lo que él hace en ese rol y finalmente que en el versículo 6 que Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente por cuanto él es el mediador de un pacto superior sabemos que Cristo es nuestro mediador cierto y él está intercediendo por nosotros en el cielo y gracias a él podemos tener esta comunión con el Padre cierto porque él es nuestro puente estoy sumamente agradecida por el Señor por tomar ese rol ahora viene Asimil en Asimil me gustaría recordar un poco los roles o cómo el Señor cumplió promesas que se le hizo tanto al pueblo de Israel o quizás a David o a distintas personas la primera promesa que se cumplió fue la que le hizo a David Jesús nació en el linaje de David en la ciudad de David y durante su ministerio la gente a menudo lo llamaba hijo de David fue ejecutado bajo la acusación que afirmaba ser el rey de los judíos Pablo y Pedro predicaron que Jesús había resucitado en cumplimiento de las promesas hechas a David y Juan identificó a Jesús como el león de la tribu de Judá los hebreos por supuesto están en armonía con todo esto Dios cumplió en Jesús las promesas que le hizo a David le dio más excelente nombre lo adoptó como su propio hijo estableció su trono para siempre y lo sentó a su derecha además según Hebreos 4 Jesús es quien llevaba a su pueblo al reposo de Dios y quien construye la casa de Dios quien es entonces el legítimo gobernante que guerrea contra el usurpador que es Satanás por nuestra lealtad entonces Dios cumple estas promesas a Israel a través de este Davidico prometido por decirlo así y gracias a Él podemos tener un nuevo pacto que Él nos perdona de todo pecado gracias a que yo hablaba con mi sobrinita y también hablaba de que su lección que Jesús fue sin mancha como el corderito que tuvieron que comerse en los tiempos de Moisés y gracias a eso es que Él pudo sacrificarse por nosotros entonces también cumplió este rol de cordero sin mancha y sin pecado y el tercer rol que quiero hacer e hincapié es del sumo sacerdote es una promesa que Dios le había hecho también al rey David que iba a ser un sacerdote para siempre de acuerdo con la orden de Melquisedec y sabemos gracias a lo que nos ha dicho el pastor gracias a lo que hemos estudiado anteriormente que que tanto todas las cosas que tenía que hacer el sumo sacerdote aquí en la tierra tenían significado porque el Señor va a hacer esas cosas con nosotros ¿cierto? y no sé si le gustaría hacer hincapié un poco en esto del rol del sumo sacerdote porque está el rol del sumo sacerdote aquí en la tierra y está el contraste de que Jesús va a hacer con nosotros no sé si si tienen algún comentario con eso ustedes o el pastor si el rol del sumo sacerdote era tremendamente relevante o Dios quiso que fuese tremendamente relevante para el pueblo de Israel era a través de la fe era a través de la fe que las personas obviaban al sujeto y si veían a quien representaba ese sujeto es decir cuando cuando el hombre vestía como sumo sacerdote las personas dejaban de ver al hombre dejaban de ver a Aarón y todos los demás que vinieron después las vestiduras sagradas dice Éxodo 28 2 le daban dignidad y hermosura le daban honra y dignidad a quien la llevaba a mí me llama la atención esto porque como el pueblo hebreo del pueblo de Israel se familiarizó tanto con esta ceremonia que al final se cumplía el objetivo en el día del Yom Kippur en donde el sumo sacerdote en ese día entraba al lugar santísimo para quienes están escuchando la carpa esa carpa que había tenía dos compartimientos y solamente una vez en el año el sumo sacerdote solo el sumo sacerdote entraba en el compartimiento donde estaba el arca del pacto y era tal el silencio era tal la conmoción y tal la importancia que el pueblo le daba a esta ceremonia y que Dios le daba a este acto que si el pueblo no era sincero que el pueblo no tenía fe en lo que estaba sucediendo el sumo sacerdote corría riesgo de morir todos deberían estar concentrados con un corazón contrito humillado pidiendo perdón a Dios a fin de que la reconciliación pudiese materializarse en la preservación de la vida del sumo sacerdote cuando el sumo sacerdote entraba al santuario ya estaba ahí a disposición de Dios y también de la fe del pueblo su vida él se ofrecía para poder entrar y poder interceder y poder reconciliar había jolgorio había alegría cuando el sumo sacerdote salía a las personas era tal el silencio que cuando se efectuaba esta ceremonia y el sacerdote después de cuando vaya a saber cuánto tiempo él salía se escuchaban las campanitas y las granadas que estaban en los en la borde de las túnicas había jolgorio había alegría porque se había materializado la reconciliación pues bien ya no es necesario ese acto ya no necesitamos de sumo sacerdotes humanos porque Jesús se propició a sí mismo como sumo sacerdote y como cordero cierto la sangre del cordero sin derramamiento de sangre no puede haber perdón para los pecados y a través de la historia el animal que era sacrificado representaba el cordero que quitaría el pecado del mundo que era Jesús Jesús se incorporó como ese cordero que fue levantado en la cruz Juan Bautista dijo es aquí el cordero allí está el cordero que quita el pecado del mundo más tarde ese cordero estaría representado por Jesús colgado del madero pero al mismo tiempo es el sumo sacerdote Jesús que vino a reconciliarnos que vino a colocarse en nuestro lugar y que ahora él está allí ante la presencia sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros porque él pasó por lo que nosotros estamos pasando pero él sin mancha sin pecado victorioso victorioso más adelante está la expresión un campeón quizá agregar a lo que dice el pastor y es que cuando se habla del evangelio eterno yo le podría otra frase es lo mismo significaría lo mismo pero es como el mensaje de siempre porque desde el primer sacrificio que se hace en el cordero en Génesis ese mensaje era un mensaje de gracia de que el cordero estaba intercediendo por la vida de los otros que no iban a morir que iban a tener vida porque el cordero murió entonces cuando dicen en el apocalipsis el evangelio eterno es como este es el mensaje de siempre el mensaje que fue en Génesis que estuvo en el que estuvo perdón en el en el en el santuario y que estuvo constantemente siempre estuvo el cordero intercediendo por nosotros y dando su vida por nosotros entonces este es el evangelio de siempre el mensaje de siempre y el evangelio eterno eso ahora viene diálogo en el diálogo quiero preguntarle algo al pastor que encontró una pregunta buena buena pastor ¿qué cree usted entre la diferencia que debe producir en nuestra vida el hecho de que Dios nos considera real sacerdocio o reyes y sacerdotes qué diferencia debe producir en nuestra vida este concepto en la práctica bueno hasta la muerte de Jesús había en el pueblo hebreo en el pueblo judío en el pueblo de Israel esta exclusividad esta exclusividad del sacerdocio pero a través de la muerte de Jesús esta exclusividad se termina y ahora es traspasada a sus representantes continúa el valor del sacrificio de Jesús a través de la reconciliación que nosotros debemos hacer nosotros somos sus representantes Pedro dice somos nación santa pueblo adquirido por Dios a través de la muerte de Jesús Jesús nos adquiere a nosotros y ahora él nos entroniza y nos llama también un real sacerdocio para que ahora nosotros siendo sus representantes podamos buscar la reconciliación de las personas a las cuales nosotros tenemos que entregar este mensaje con Dios nosotros somos somos los que damos la cara los que somos los instrumentos somos las manos del sumo sacerdote Jesús pero presentes en esta tierra nosotros a través de nuestro de nuestra vida a través de nuestras acciones le representamos y las personas en nosotros tal cual acontecía con las personas cuando veían al sumo sacerdote ahora vestido nosotros no necesitamos esas vestiduras sagradas porque ahora quien nos viste es la justicia de Cristo interesante el sumo sacerdote tenía que vestir de manera voy a decir esta palabra que algunos pueden hasta crucir media estrafalaria porque se disfrazaba de alguna manera porque el plan era que las personas no se desconcentraran no miraran al sujeto no miraran los pecados de Aarón sino a quienes le representaba pero Jesús nuestro sumo sacerdote no vistió de manera estrafalaria no vistió las vestiduras del sumo sacerdote ¿por qué? porque él no necesitaba ser disfrazado él no necesitaba impresionar con objetos con objetos ajenos ¿cómo se llama cuando usan un vestido? con accesorios dice que Jesús vestía una túnica y ahí en el libro de Juan cuando los soldados tiran suerte ahí nos dice que la túnica era perfecta era sin costura la túnica las vestiduras que usaba el sumo sacerdote lo justificaban al sumo sacerdote para poder cumplir con su ministerio Jesús no necesitaba de nada que lo justificara porque su justicia es perfecta ahora nosotros quedamos aquí como su representante como la nación santa el pueblo adquirido pero nosotros no necesitamos vestirnos con las vestiduras sacerdotales con todos esos accesorios nosotros necesitamos vestirnos con la justicia de Cristo que es perfecta que es su carácter es su ley una ley de amor que con la cual nosotros a la ley y al testimonio dice no a la ley y al testimonio no vale cumplir la ley si nuestro testimonio no está acorde con lo que Jesús espera de nosotros de nosotros se esperan acciones de misericordia se esperan acciones de bondad que nosotros podamos utilizar el método de Cristo que es atender las necesidades de las personas donde ellas donde ellas están ese es el rol ahora que nosotros debemos cumplir como el real sacerdocio ser los representantes de Cristo y hacer las obras de Cristo lo que nosotros hacemos no debe resultar de nuestra voluntad ni de nuestro parecer sino que debe ser la acción del Espíritu Santo que obra a través de nosotros en favor de las personas con las cuales queremos reconciliar muchas gracias pastor muy acertado el comentario me gustó mucho cualquiera de ustedes se puede quedar con lo que le haya gustado me gustó mucho porque dijo somos los que damos cara Jesucristo murió por nosotros y nosotros damos cara por él me gustó gracias pastor y espero que este consejo nos sirva que ser un real sacerdote no es que somos mejores por ser exclusivos sino que somos aún lo más sencillo porque somos exclusivos de Jesús damos cara aplica en el deseo de todas las gentes hay un párrafo que dice así el ceremonial de los sacrificios que había señalado a Cristo pasó pero los ojos de los hombres fueron dirigidos al verdadero sacrificio por los pecados del mundo cesó el sacerdocio terrenal pero miramos a Jesús ministrador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y el más perfecto tabernáculo no hecho de manos por su propia sangre entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redencia muchas gracias Titi bueno ahí está este lindo símbolo de la carta de Hebreos bueno aparece harto ya así que el orden que le están dando tenganle confianza ya el folleto por lo menos no sé si le ha fallado alguna vez pero nunca nos falla por lo menos la gran parte de las veces así que que estemos leyendo ahora el capítulo 8 en la segunda lección no es al azar ya para que entendamos hay que aprender a confiar aparte que igual tiene el tema un tanto complejo en la carta de los Hebreos no como la expiación si fue completado no el que haya muerto Jesucristo por nuestros pecados una vez y para siempre el de que haya sido representante de carne y sangre cosas que hasta el día de hoy son debates teológicos y es bueno que los jóvenes lo sepan gracias pastor usted por estar con nosotros que el señor bendiga su ministerio y me gustaría que pudiera promocionar bueno en Chile se van a hacer los Calef Paso ¿le gustaría promocionar los Calefs? supuesto mira como 18 al 28 que mejor representación de Cristo a través de los proyectos Calef se van a hacer muchos proyectos Calef en los diferentes campos hay hay una gran necesidad un un gran despertar también después de dos años que hemos andado a media máquina y totalmente sometido a las reglas sanitarias y lo seguiremos estando pero queremos aprovechar esta oportunidad también para hacer algunos Calef que esperamos sean alrededor de 15 Calef en donde hayan propósitos objetivos bien definidos como lo son de que el Calef sea el inicio de un proyecto como puede ser la plantación de una congregación de una nueva iglesia o el fortalecimiento de alguna que está un poquito debilitada al no tener jóvenes las congregaciones adolecen de mucha actividad de mucha energía y algunas inclusive están en la frontera de que sean cerradas entonces estos Calef que le hemos llamado misión Calef misión efectiva además de tener un propósito antropocéntrico en el sentido de que los chiquillos se sientan bien ayudando se sientan bien pintando haciendo obras sociales también tengan el objetivo de que puedan ser el inicio de un proceso que conlleve a un resultado más tangible como la plantación de una nueva congregación o el fortalecimiento de una así es que estamos ahí expectantes están ya trabajando los líderes reclutando los Calef y bueno del 18 del 17 de febrero al 28 de febrero se realizarán en los 7 campos de la Unión Chilena estos proyectos misión Calef misión efectiva muchas gracias pastor así que quedan invitados los que quieran participar en un Calef en Chile por lo menos no sé bueno ahí ustedes van a participar en sus Calef en sus propias uniones aquí en Chile del 18 al 28 y espero que todos los que nos están escuchando Colombia como nos hablaban de Ecuador también puedan participar y ser un real sacerdocio de Alcara les recuerdo que todos nuestros materiales están en nuestras redes sociales pueden encontrar en el Ministerio Jóven Unión Chilena tanto como en Jóvenes Adventistas Oficial en el código QR que está en su folleto de Escuela Sabática Joven o Espacio Joven tanto como en Youtube como en Facebook como en Instagram pueden encontrar todos estos materiales encontrarán el Inverse que es un comentario semanal de la lección tipo televisivo el Espacio Podcast que somos nosotros también van a encontrar el punto clave que son los resúmenes que se hacen para maestros les invito a comentar a dar me gusta a compartir a seguir que todo eso ayuda un montón a nuestro ministerio y obviamente a la lección de Escuela Sabática llamada Espacio Joven Titi como se llama la lección de esta próxima semana lleva por título Jesús el hijo prometido muy bien y vamos a leer ya ahora sí hebreo número uno pastor le agradezco un montón haber participado con nosotros sabemos que tenía una agenda media pesada ya sabemos que tenía mucha cosa que hacer y hoy día aún así se sacrifica y está con nosotros siempre es un buen invitado y siempre es bienvenido estamos a las órdenes Matías dentro de todas nuestras posibilidades siempre queriendo ser un aporte para el ministerio para Espacio Joven y un saludo a todos nuestros maestros los chiquillos que están ahí liderando y que ojalá aquellas congregaciones donde no hay un Espacio Joven ya sea en nuestra unión o en las demás uniones de Sudamérica y el mundo se puedan ir abriendo estos momentos estos lugares en donde la palabra se abre de una manera muy edificante Dios les bendiga que lo pasen lindo bien gracias Pastor que el Señor les bendiga a todos ustedes que tengan un año próspero unos lindos Calef unos lindos Espacios Joven y nos escuchamos en una nueva lección de Espacio Podcast que el Señor les bendiga chao chao chao